Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues para el video especial de aniversario de hoy, otro de los videos que fue más pedido fue que hiciera un video acerca de mis materiales favoritos y de mis herramientas favoritas y bueno, pues escogí algunos materiales que pienso yo que son los que más utilizo y los que más me gusta utilizar y también algunas otras herramientas que les voy a mostrar a continuación, vamos a empezar primero con los materiales yo creo que mi primer material favorito definitivamente es el cardstock en color kraft tengo este que es de 8.5 x 11 pulgadas que es como tamaño carta, que me encanta utilizarlo para todos los minis me encanta hacerlos en este papel, han visto que mi tercia la estoy haciendo en este papel también algunos mini arbos que les he mostrado los hago en este papel para mi proyecto de verano a navidad también he estado utilizando este papelito, entonces bueno, me gusta mucho mucho usar este papel que lo he buscado en 12x12, quiero comprarme un blog 12x12 pero no he encontrado entonces bueno, de todos modos este tamaño carta me ha funcionado súper bien mi segundo material favorito es el tacky glue, es este pegamento que les he recomendado mucho porque me encanta que pega todo, o sea, pega tela, pega papel, pega cartón, incluso pega vidrio, listón muchísimas cosas, sirve para muchas cosas y me encanta muchísimo utilizar este pegamento también otra de las cosas que me han visto que utilizo mucho es la pluma de gel blanco me gusta muchísimo también utilizar esta pluma para hacer falsos cosidos, para dar detalles incluso también se puede utilizar para rotulaciones, para hacer journaling, para hacer títulos, para pintar en fin, para muchísimas cosas, entonces este es otro de mis materiales favoritos otro material favorito son las gemas y las perlitas con adhesivo yo tengo varias como han podido ver en el video de mis materiales pero bueno, estos son, pues tengo aquí unos ejemplitos también me encanta utilizar estas perlitas y gemas porque creo que sirven muchísimo para decorar otro que se ha convertido en mi súper favorito son los washi tapes o las cintas decorativas y también tengo en estas tres presentaciones que se me hacen padrísimos porque puedes decorar papeles que incluso no son decorados como el papel craft que les mostré ahorita pues los puedes hacer papeles decorativos utilizando los washi tapes puedes utilizarlos para pegar fotitos, para decorar journaling, para los tags, en fin para todo sirven los washi tapes y otro de mis materiales que se ha convertido en favorito es la tinta Stason porque la verdad es que los sellos quedan súper bien no he visto ninguna otra tinta donde los sellos queden tan bien, tan bien plasmados como con la Stason y pues me encanta que aparte puedes utilizar como es permanente pues puedes sellar y puedes colorear con tintas Distress, con colores a base de agua y no le pasa nada a la tinta porque es permanente que he buscado en café pero no he encontrado entonces ahorita la única que tengo es negra y mi último material favorito es la tinta Distress, la Vintage Photo que también me han visto utilizarla mucho en sí todas las tintas Distress me encantan pero yo creo que la que más utilizo es la Vintage Photo me encanta el efecto que le da a los papelitos y a todo eso y bueno esos son mis materiales favoritos bueno que me fue muy difícil elegirlos porque la verdad es que me encanta el papel decorado me encantan, pues tengo varios pegamentos que también me gusta mucho utilizar me gustan los listones, me gustan los botones, me encantan los botones pero bueno estos fueron los que como que creo yo que utilizo más en los trabajitos que hago y en cuanto a las herramientas, una herramienta que me hace básica que me encanta utilizar son las guillotinas este, cortadoras de papel porque la verdad es que no es algo necesario no creo yo que sea una herramienta muy necesaria pero la verdad es que si te ahorra mucho trabajo, mucho tiempo y te permite hacer pues los cortes con mucha más precisión entonces bueno esta se ha convertido en mi herramienta inseparable y favorita y otra también herramienta que se ha convertido en mi favorita es la pistola de calor que pues como muchos saben el uso principal que se le da es para el emboss pero yo la he utilizado para el mix en media que ya tenía un poco abandonado en mis proyectos de mix en media porque pues si me hace falta la pistola de calor la verdad porque en lo que pones el gesso y lo esperas a que se seque y luego la pintura esperas a que se seque, otros detalles esperas a que se seque pues ya como que se te va yendo la inspiración y así y ya con la pistolita esta de calor pues súper rápido pones la capa de gesso, las secas, pones la pintura, las secas pones todos los detalles, las secas y es mucho más rápido entonces bueno se ha convertido así como que también en mi favorita aparte me encanta el diseño este les dije cuando la compré que no sé realmente si sea una edición especial de Recollections o sea nueva pero ya no la vi la vez que la compré y esta última vez que fui ya no la vi entonces bueno me fascina haber encontrado con este en esta decoración y por último otra de mis herramientas que se ha convertido en mi favorita es mi maquinita la Cure Book porque regularmente para lo que piensa uno que es esta maquinita es para cortar yo en un inicio la quería para cortar pero bueno este he comprado muchísimos folders de emboss y creo que le doy más uso ahora de emboss que de cortar pero bueno entonces me encanta, me fascina y pues se ha convertido así como que también en una de mis herramientas favoritas y bueno pues creo que por el momento es todo como les digo fue un poco difícil elegir así como que lo que más me gustaba pero bueno esto es hasta ahorita lo que puedo decirles que es mi material y mis herramientas favoritas bueno pues espero que les haya gustado este video que también fue uno de los más pedidos ya saben que cualquier duda, comentario o lo que sea me la pueden dejar aquí abajito también les agradecería si les gusta este video pues que le den una manita arriba y los que no están suscritos al canal aquí abajito se pueden suscribir bueno yo los veo en el próximo video en este especial de aniversario gracias por visitar Creaciones Easy, bye! ¡Suscríbete!